Vuelve sin embargo el equipo de Colombia, Lucho Hernández, tocó La pidió Lucho Hernández, tocó Lucho Hernández, es larguísimo, el centro, un poquito, peligrosamente La pelota va hacia el fondo para Abundis ¡Hay tiro de Luis Hernández! ¡Col, gol, 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 gol! ¡Gol! El tiro es impresionante, observemos la repetición Franco, limpio y violento el lanzamiento de Luis Hernández Y la pelota a la red Esteban Hacía énfasis en las prácticas de Hernán Darío Gómez Se apoya sobre Claudio Suárez levantó el centro, busca Luis Hernández que daño hace el rubio, la va a buscar Carlos Asprilla también, enfrenta Asprilla a Luis Hernández, juguetea el rubio, jugador mexicano, la bola barripa, alcanzaba a llegar con profundidad se dice que juega por intermedio de Nicolás Ramírez insiste Nicolás Ramírez, el tira Viernes Santos, alcanzó a hacer el taco Luis Hernández, y ganó de nuevo la acción en la cual participaron especialmente Hernández y el jugador Abundia, insiste Villa tira el centro de Villa, por la mitad, golpe de cabeza Farid, alcanzó a llegar gol, 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 gol gol, 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 gol observen ustedes en la repetición como llega de golpe de cabeza, clava contra el piso, el rechazo es débil de parte de Farid Mondragón, y la pelota se mete para el 2 a 0 en la pizarra va insistiendo la pelota otra vez para Luis Hernández que daño hace va a recoger Asprilla llega Asprilla, choca con Luis Hernández se gana la última línea, tira el centro la pelota, vuelve hacia atrás Claudio Suárez levantó el balón va Asprilla con Luis Hernández no ha podido con Luis Hernández vete las piernas, Asprilla no encontró el balón tiene que rescabilo Romero va buscando posiciones el equipo de Colombia otra vez Luis Hernández va Carepa Gaviria sin contemplación entra a disfrutarla con el rubio jugador es guapo y es macho Carepa Gaviria se golpea con Luis Hernández y Luis Hernández con mucha fortaleza vamos a observar de nuevo la repetición ahí caen y los dos se golpean en el piso amago de problemas pero no la perdió Carepa cayó para Luis Hernández otra vez Asprilla y Luis Hernández un duelo que ha perdido el colombiano Guauhtémoc Luis Hernández de larga distancia bien el tiro Jorge Bermúdez llega primero Luis Hernández recoge el balón Luis Hernández arranca con Asprilla Asprilla con Luis Hernández no ha podido Asprilla metió un centro hacia la espalda de Antonio Moreno por fortuna balar el técnico vuelve a cabecear que ofensivamente es efectivo arriba del fútbol mexicano el balón a poder atención hay peligro la pelota salió por el medio y alcanzó a rechazar a Germán Villa aparece también Antonio 15 minutos Vintex de Pintuco 15 minutos usted lo ha dicho maestro y no hay reacción todavía del equipo de Colombia Luis Hernández sigue dándose un banquete con Asprilla la pelota la va a recuperar a ver la quitó por fin Asprilla fuera de lugar de Luis Hernández pero le enciman los mexicanos le quitan el balón y viene Luis Hernández esta pesadilla rubia del equipo mexicano viene ubicando el centro hacia el costado dejándolo para Bundis a Bundis por el medio para Pavel Pardo Pardo otra vez a Luis Hernández allá va Luis Hernández está metido en el área hay un rechazo de Antonio Moreno retrocede quién es el que va por allá Luis Hernández dejando para Pardo Pardo hacia Luis Hernández va Edison Mapla Papelusa también metiéndose atrás desde atrás Cabilo Romero hay un rechazo y viene la pesadilla esta zaeta rubia del equipo de México el jugador Luis Hernández va Asprilla entra a disputarla le robó el balón y en buena forma Asprilla Antonio Moreno la pelota para Luis Hernández va Asprilla que ya le tomó la distancia al rubio y ahora tiene que reiniciar de nuevo Pavel Pardo bien Antonio Moreno Luis Hernández tiro de media vuelta Asprilla de México a la carga ¿qué le pasa a mi teléfono si llueve? si su línea telefónica es de fibra óptica capitel falta, falta, falta Tutti Frutti y se agita el estadio como se agita el sabor de un que partido que emociones nos depara el equipo de Colombia que harta se la llevará Pardo Pardo para Luis Hernández va cerrando Asprilla va cerrando Asprilla Asprilla y Lucho Hernández la lucha es personal denodada hay un conflicto personal la pelota va para Lucho Hernández otra vez Asprilla va a la de Volus ella hacia el fondo con Bonilla pero hoy existió primero el rechazo la pelota para Luis Hernández sale París no tiene problema París 2 por 1 gana México no alcanzó Antonio Moreno la pelota le cayó a Luis Hernández ahí va Asprilla lucha Asprilla falta de Luis Hernández hay balón de profundidad va persiguiendo Luis Hernández y allá va Antonio Moreno y a la espalda está Asprilla guarda Gautemo Blanco deja para Luis Hernández Luis Hernández que el balón ataca a México se buscan personas que quieran tener productos y servicios superiores hace la jugada Camilton Ricard pero rechaza el seleccionado de México para Luis Hernández lucha con Asprilla la la la